La Casa de Igualdad de Oportunidades en Ciudad Bolívar luchó por defender los derechos de las mujeres de la localidad. En todas las localidades de Bogotá existe una Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, que como su nombre lo indica, las mujeres son protagonistas de estos espacios donde son escuchadas y ayudadas. Ciudad Bolívar no es la excepción. ¿Y qué es lo que hacemos básicamente en la Casa de Igualdad? Uno de los intereses que tenemos es ayudar a que podamos transformar una cultura que hemos venido teniendo, no solamente aquí en Colombia, sino en todos lados, que ha hecho de las mujeres normalmente una ciudadana de segunda y de tercera clase. Es decir, que las mujeres podamos aprender que tenemos derechos, que somos ciudadanas de primera clase y que en esa medida no solamente la ciudadanía nos recuerde y la sociedad nos recuerde que somos mujeres que tenemos deberes, sino ante todo también que tenemos derechos. Las Casas de Igualdad de Oportunidades son una apuesta de la política pública para las mujeres y la equidad de género en Bogotá. Hacemos parte de la gerencia de Mujer y Géneros, que es una dependencia del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Entonces, digamos que Bogotá cuenta con 16 Casas de Igualdad en todo el territorio. Trabajamos entonces en ese sentido para que las mujeres, primero, seamos las que tomamos conciencia de que nosotras no somos un objeto, que somos unas sujetas de derechos y que en esa medida debemos exigir que podamos ser respetadas en todas nuestras dimensiones como seres humanos. Parte del accionar del trabajo que se hace a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en el distrito es poder propiciar y promocionar la participación política de las mujeres. En ese sentido, nos interesa muchísimo poder ayudar y poder contribuir a que las mujeres puedan organizarse. Algunas otras cosas que hacemos es fortalecer los liderazgos de las mujeres. Entonces, ayudamos a que ellas puedan tener mejores contactos, digamos, con todo el ámbito de la vida privada y de la vida pública. Es decir, que necesitamos que las mujeres sepamos que tenemos algunos tipos de recursos y muchos de esos recursos están en el Estado y sin embargo no los conocemos. Entonces, ayudamos a que las liderazgos se potencien y puedan de alguna manera apropiarse de ese conocimiento para que así mismo vayan y lo requieran donde corresponda. Es prestar orientación jurídica a las mujeres frente a temas relacionados con violencia de pareja, derechos humanos de las mujeres, aspectos relacionados con incumplimiento de cuotas alimentarias por parte de los padres hacia sus hijos e hijas, temas relacionados con régimen patrimonial, separaciones, divorcios, asuntos relacionados con acceso a servicios. Además de asesoría jurídica, las mujeres también podrán encontrar un espacio de aprendizaje donde se pueden sentir útiles por medio de la realización de manualidades y productos realizados por ellas mismas. Que las mujeres tengan voz, tengan incidencia, tanto en programas, proyectos, planes que tengan que ver con políticas públicas para las mujeres. Entonces, eso es lo que nos interesa también. Y a través de ahí se puede materializar los derechos que contiene el Plan de Igualdad de Oportunidades. La Casa de Igualdad de Oportunidades hace parte de una de las estrategias de la política pública de mujer y género, o la política, ese nombre cambió, incluso se llama Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, de llevar a los territorios lo que es esta política, es decir, que la gente en todas las localidades conozca de qué se trata la política pública para las mujeres. La invitación es para todas las mujeres de la localidad a ser parte de estos espacios y a aprender un poco más acerca de sus derechos como personas importantes para la sociedad. Bueno, básicamente es invitarlas a la Casa de Igualdad de Oportunidades de acá de Ciudad Bolívar, que ya sepan que hay un espacio de escucha, ¿sí? La orientación jurídica, por ejemplo, no es una orientación, digamos, convencional. No somos un consultorio jurídico, no somos una entidad, pues, que va a estar, digamos, sí, hacemos una orientación y una asesoría jurídica, pero tenemos, digamos, que se hace con una perspectiva de género, ¿no? Se tiene en cuenta la mirada de las mujeres y también como toda esa, esa, pues, un espacio de escucha, básicamente, un espacio de escucha y donde las mujeres pueden también ser, no solamente su voz puede ser tenida en cuenta, sus problemas también, y un espacio, sobre todo, para poder generar el empoderamiento y poder generar también toda una serie de situaciones que pueden transformar la vida de las mujeres. En ese sentido, conocer nuestros derechos es un primer paso para la transformación de la vida de las mujeres en ciudadanas plenas, en sujetas de derecho. Las invitamos a que se acerquen a la Casa de Igualdad, la Casa de Igualdad queda en la, en el barrio Candelaria La Nueva, queda a espaldas de salud pública del Hospital Vista Hermosa, que muchas personas la conocen, y decirles que estamos de puertas abiertas, que atendemos normalmente de 8 a 1 de la tarde, de 2 a 5, atendemos de lunes a viernes en ese horario y los sábados atendemos en las horas de la mañana, que muchas consultas también las pueden hacer por teléfono, el teléfono es 731-3062 y 715-7684, y decirles que esperamos que efectivamente vengan y hagan uso de la casa. Alerta padres, estar pendiente de los niños y las niñas inocentes.